Ok, entonces seguimos con la fisiología celular. Ahora nos compete hablar de la dinámica de la membrana, que es nuestro segundo tema del curso. Los conceptos a abordar es recordar un poco sobre la estructura y función de la membrana celular y de todas las funciones que ésta va a tener, nos vamos a enfocar en el transporte a través de la membrana Este es un tema que, si recuerdan, en nuestra primera sesión de este curso abordamos en los Core Concepts, ok? Uno de ellos era hablar de la membrana celular, otro era hablar del transporte a través de la membrana y, pues como ustedes saben, la teoría celular nos dice que la célula es la unidad básica, tanto morfológicamente como funcionalmente, hablando en el estudio de la biología. Entonces, para iniciar a hablar del estudio de la célula, nos vamos a enfocar en el organelo que suele dividir todo el ambiente extracelular del intracelular. Por lo tanto, no sería raro pensar que ante cualquier cambio repentino en el medio externo, para que la célula se pueda adoptar o generar alguna respuesta, pues tiene que comunicarse a través de esta misma membrana, ok? Entonces, dicho esta introducción, pues vamos a hablar sobre las generalidades. Primero, recordar la estructura de nuestra membrana celular. De acuerdo con el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972, nos dice que nuestra membrana es una bicapa lipídica semipermeables y esto se va a deber principalmente a que su composición inicial o más importante es por componente de fosfolípidos. Esos fosfolípidos no son otra cosa más que lípidos, ok? Que tienen una cabeza polar que por lo tanto se lleva con el agua y esto le da una característica de ser antipática. Es decir, por un lado es hidrofílica, pero por otro lado es hidrofóbica. La parte hidrofóbica son las cadenas de ácidos grasos que va a presentar y dependiendo de qué contacto tenga este con algún líquido, pues va a establecer alguna forma particular. En este caso, vean que cuando se ponen los lípidos en un medio acuoso, estos tienden a juntarse por la atracción. Recuerden que no suelen llevarse con el agua por lo general y van a hacer que tengan entonces contacto toda la parte lipofóbica o hidrofílica, según sea el caso. Y vean cómo se empiezan a juntar las colas de estos fosfolípidos y van a adoptar esta disposición. Aquí vemos una doble membrana que normalmente es lo que representaría nuestra célula. Ok, entonces ya hemos comentado que los lípidos son el principal componente de esta membrana. hasta el 90%, dependiendo de qué tipo celular estemos considerando, puede estar conformado por lípidos. Y estos lípidos, pues no van a ser todos iguales, vamos a tener distintos tipos. ¿Cuáles van a ser estos? Los más abundantes son los fosfolípidos, que ya dijimos que nos van a dar la estructura base de esta membrana lipídica, pero podemos encontrar algunos otros más. De los fosfolípidos se denominan así porque tienen un dominio con un grupo fosfato, que es esta parte de las cabezas. Esas cabezas dijimos que se llevan con el agua. Pero además, en esta cabeza de fosfato se puede incluir un dominio adicional, que pueden ser distintas moléculas. Por ejemplo, puede ser el inositol y por lo tanto tener fosfatidil inositol. Podemos tener serina, colina, etcétera, etcétera. Depende de qué es lo que se esté uniendo. Y estos dominios específicos nos van a ayudar con funciones valga la redundancia específicas. Por ejemplo, el fosfatidil inositol es muy importante en la señalización a través de segundos mensajeros. La fosfatidil talonamina, la fosfatidil serina, también nos ayudan con otras vías de señalización que, por ejemplo, podemos encontrar en las vías de muerte celular programada. Otros lípidos son los fosfoglicéridos. Entre estos encontramos, por ejemplo, la esfingomilina y el galactoselebrócido, que van a ser igual. Moleculas con ácidos grasos, pero aquí van a estar conformadas por otra estructura base. Aquí ya no va a ser el glicerol, como lo tenemos en nuestros lípidos, sino aquí vamos a tener a la esfingosina. ¿Ok? Y ya, igual vamos a tener grupos de fosfato que se va a unir a otro dominio específico. Estas, por ejemplo, suelen tener importancia dentro del sistema nervioso central y una acumulación excesiva de estas pues nos pueden dar origen a algunos trastornos de origen genético. ¿Ok? Y por último, tenemos al colesterol, que si bien es el lípido con menor proporción en nuestra membrana, es de suma importancia ya que nos va a ayudar con el proceso de fluidez de la membrana. Fluides. Es decir, que la membrana no sea rígida y que se adopte a ciertas condiciones del ambiente externo, como lo puede ser la temperatura. ¿Vale? Este mismo colesterol también puede ser precursor para la biosíntesis de algunas moléculas, como lo pueden ser hormonas, como lo pueden ser productos metabólicos, entre otras más. Bien. ¿Qué otros componentes tenemos? Está sencillo. Las biomoléculas básicas. En este caso, proteínas. Las proteínas son el segundo componente en cuanto a abundancia y estas las podemos clasificar de acuerdo a su interacción con la membrana lipídica, que pueden ser integrales, es decir, proteínas que atraviesan completamente la membrana lipídica y que pueden tener varios dominios. Pueden ser proteínas periféricas. Vean, es esta que está acá en azul. Esa proteína periférica inicialmente se acopla a una proteína integral. ¿Ok? Y esto pues para generar pues distintas funciones. ¿Ok? Y por último tenemos proteínas ancladas, así se denominan, ya que esta proteína no está en sí acoplada o no es periférica porque está acoplada a una proteína integral, sino que se une a estructuras de la membrana lipídica que no son proteínas. ¿Cuáles pueden ser estas moléculas? El más común es el GPI. ¿Ok? O el glucosilfosfatidinositol. ¿Ok? Ahora, de estas proteínas, lo más importante que se tienen que llevar es que son quienes realmente nos van a dar las funciones específicas de la membrana lipídica. Entre todas las funciones que tienen, pues la mayoría, si no es que todas, se van a deber a estas proteínas. ¿Y qué papel podrían tener estas proteínas? Pueden ser proteínas de transporte, que esas las veremos más adelante, ya que son las que nos interesan. Por ejemplo, acá tenemos, vean, un canal iónico. Un canal iónico. Entonces, va a ser un conjunto de subunidades proteicas. ¿Ok? Que van a permitir que un soluto que normalmente no pasa a través de la membrana, y ya lo comentábamos en la sesión previa, pues lo pueda hacer. ¿Ok? Y entonces facilitan el paso de solutos a través de esta misma. También pueden tener función de receptor. ¿Ok? Por ejemplo, un receptor acoplado a proteína G, receptores tirosín sin asa, etcétera, etcétera. Esos los veremos en la siguiente sesión, que es transducción de señales. Pues aquí resulta que esta proteína tiene la capacidad de que llegue un ligando y se una y genera una respuesta intracelular. Asociada a esta función, está la número 5, que es la de transducción. Es decir, que este receptor, a lo mejor esté acoplado aquí adentro a otra proteína, y que esta otra proteína, una vez que se una este ligando, pues va a generar una respuesta intracelular a través de la transducción de señales, a través de cascadas de señalización. También tenemos funciones enzimáticas, a través de, por ejemplo, a veces encontramos una enzima que se llama la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que va a hacer es cortar lípidos de aquí de la membrana y a lo mejor generar segundos mensajeros. Tenemos muchas otras más enzimas que se encuentran a nivel de membrana. Y por último, como moléculas de adhesión. En este caso, estas moléculas de adhesión pueden ser entre células o pueden ser entre la célula con la matriz extracelular, con a lo mejor algún colágeno u otra proteína que se encuentre por ahí. Estas adhesiones pueden funcionar desde un soporte mecánico hasta igual generar transducción de señales también para la migración celular, entre muchas otras más. Pero no lo olviden, quien realmente le da la función en específico a la membrana lo va a ser el conjunto de proteínas que contenga. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuáles son las funciones principales de toda la membrana celular? Vamos a incluir seis de acuerdo con la biografía que es el Gerard Karp. Primero, la compartimentalización, es decir, que se encarga de separar dos compartimentos. En este caso, lo introdujimos en la sesión previa que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Por qué es importante separar y generar esos compartimentos? Porque las características del medio en el cual se van a desempeñar las funciones intracelulares no van a ser las mismas que las que se encuentran al nivel extracelular. De ahí la importancia de que debemos que estar separando y manteniendo distintas composiciones, distintas funciones entre cada uno de estos sitios. ¿Ok? En segundo lugar, vamos a tener que este va a proveer permeabilidad, es decir, va a saber qué puede y qué no puede pasar a través de la membrana hay ciertas moléculas que pasan libremente, lo comentaremos más adelante y hay otras que no lo hacen así y por lo tanto necesitan de estas proteínas transportadoras que mencionamos para que se pueda hacer y esta función junto con la siguiente van de la mano que es el transporte de solutos. El transporte de solutos entonces lo van a hacer las proteínas en específico. ¿Ok? Y estos dos temas son los que veremos a continuación. Otras funciones, transducción de señales, ya habíamos dicho a partir de receptores de enzimas y de transductores de señalización intracelular, comunicación intercelular va de la misma forma, esto lo veremos en la siguiente sesión y generar diferencias de voltaje, esto es de suma importancia cuando hablemos de potencial de membrana y potencial de acción. ¿Ok? Entonces, pues nos vamos a enfocar en estas funciones que es el transporte a través de la membrana. Bueno, pues ya que dijimos que las proteínas son quienes realmente se encargan de realizar las funciones, pues hablemos de con qué proteínas cuento yo para mover solutos a través de la membrana, mover moléculas. Vamos a iniciar con los poros. ¿Ok? Los poros piensen que son como unas donas que atraviesan a la membrana. Piensen que este es el poro que atraviesa la membrana. ¿Ok? Si lo vemos por así decirlo desde arriba, pero si lo vemos a través de la membrana veríamos una estructura similar a esta. Vean que un poro siempre va a estar abierto, por eso les digo que es como una dona. Entonces, va a permitir libremente el paso de moléculas a través de estas. Las características en específico las van a poder ver en estos recuadros de color gris. ¿Ok? Pero lo importante a considerar es cuáles son las principales moléculas que vamos a encontrar. Por ejemplo, es muy común que por aquí pasen moléculas de agua, ya que recuerden que el agua no se lleva con los lípidos. ¿Ok? Ya introdujimos igual en la sesión previa que cuando pasa el agua a través de estos poros, pues lo van a hacer a través de proteínas que se llaman acuoporinas o su abreviación ACUP y que existen diversos subtipos. Además, a través de esas acuoporinas pueden pasar otras sustancias como la urea y el glicerol. Pero también tenemos otros poros que atraviesan membranas. Por ejemplo, tenemos en el caso de la membrana mitocondrial, tenemos ciertas porinas que igual favorecen el paso de ciertos solutos. Tenemos al complejo del poro nuclear que atraviesa nuestra membrana nuclear para que pueda pasar todo el material genético y de transcripción necesarios. Pero también podemos tener poros que se juntan una vez que se secretan como lo pueden ser las perforinas que secretan células inmunitarias. Por ejemplo, el complejo de ataque a la membrana que es un tema de inmunología en la cascada final del complemento se forman varias subunidades y al final conjuntan un poro y ese poro hace que atraviese la membrana y que las bacterias o las células que están atacando las células inmunitarias pues se mueran porque les entra agua de más y se hinchan y explotan. Aquí un ejemplo de las acoporinas que estábamos mencionando. Existen diversos y aparte estas suelen estar reguladas por algunas hormonas o autacoides. Bien, la partícula de estas y que no deben que olvidar es que es un canal que siempre va a estar abierto o también lo pueden encontrar como nombre de poro, que es una estructura que siempre está abierta y entonces el transporte máximo pues va a depender de la capacidad de la célula. No hay algo que realmente me esté restringiendo a que pase o no el soluto. En segundo lugar tenemos a los canales iónicos. Estos piensen que a esa dona que estábamos mencionando la única diferencia que vamos a tener es que le vamos a poner una tapita y entonces esta compuerta se va a abrir o se va a cerrar según sea el caso y entonces ya va a estar regulando un poco más el paso. Vean acá cómo tenemos la proteína en un estado cerrado cuando tenemos pues justamente esta compuerta bloqueando el paso y por lo tanto si bloquea el paso no va a ser posible el tráfico de sustancias pero una vez que se esté abierto pues va a pasar libremente y el transporte pues su limitante va a ser el estado conformacional que tenga estas compuertas o también llamados gating. ¿Ok? Estos canales en comparación con los foros van a ser muy pero muy muy selectivos ¿Ok? Y los vamos a clasificar en dos grandes grupos en canales pasivos que es decir que no están regulados piense que este canal pasivo van a ser canales que sí tienen su compuerta pero esta compuerta siempre va a estar abierta piensen que están acá siempre van a estar abiertas y por lo tanto si siempre está abierta ¿a qué creen que se parezca? Al poro Muy bien a un poro entonces un canal pasivo o también llamado canal de fuga canal pasivo también lo pueden encontrar como canal de fuga pues se comporta como un poro porque siempre va a estar abierto sin embargo en comparación con un poro puede llegar algún estímulo y modularlo pero por lo general en el estado de reposo siempre siempre va a estar abierto ¿Ok? Ahora los de acceso variable o regulados pues como su nombre los dicen van a estar abriéndose o cerrando dependiendo de la presencia o ausencia de distintos estímulos entre ellos estímulos de voltaje estímulos bueno estímulos eléctricos estímulos mecánicos y estímulos químicos y ahorita los veremos Ahora un canal iónico puede tener diferentes estados funcionales vamos a poner acá una pequeña descripción el canal puede estar piensen que ese es el canal y esa es la compuerta puede estar abierto ahí está el canal puede estar cerrado no pasa abierto cerrado y en algunos tipos de canales regulados puede estar en un estado inactivo y este estado inactivo se va a deber a que existe un dominio intracelular que por dentro no va a permitir el paso pero la compuerta de acá puede estar o abierta o cerrada o sea aunque esté abierta no va a pasar nada porque el dominio interno va a estar inactivo entonces por más que uno quiera nunca lo va a poder abrir un canal en estado inactivo también recibe el nombre de estado refractario ok esto ocurre en principalmente los canales voltaje dependientes que ahorita mencionaremos lo importante de esto es que una vez que un estado esté inactivo para poder abrirlo otra vez necesita primero pasar a estado cerrado nunca pasa directamente a estado abierto ok entonces de abierto se puede cerrar se inactiva pero para que el inactivo de nuevo lo pueda abrir debe que estar cerrado ok de este a este si se puede pero del inactivo directo al abierto no tiene que pasar antes por el estado cerrado ok el estado de inactividad se puede deber a voltajes a procesos de fosforilación o a procesos dependientes de calcio ok los más comunes son los que dependen de voltaje bien entonces ahora veremos los canales de acceso variable o regulados y estos son tres tenemos a los canales iónicos mecano activados es decir que dependen de un estímulo mecánico algún ejemplo de estos son los canales de potasio en punta canales de potasio en punta que encontramos en las células ciliadas del oído interno es nada más a manera de ejemplo ok pues resulta que estas células tienen cilios estos palitos que ven acá y cuando estos estos cilios se mueven vean como los canales tienen como un resortito pues cuando estos se inclinan por ejemplo pensemos que el movimiento a la derecha que es lo que van a hacer por inercia este grandote que pesa más se mueve para acá y que va a pasar con ese resorte jala y se van a abrir y al abrirse pues ya va a entrar en este caso el potasio bien pero existen otras modalidades por ejemplo hay canales vamos a poner aquí una membrana existen canales por ejemplo aquí está cerrado pero cuando tú aplicas una presión vamos a poner acá aplicas presión sobre la membrana o sobre las proteínas que tiene aquí el canal vas a hacer que se deforme la membrana y entonces ese canal entonces pase a un estado abierto ok estos son los canales mecano activados vamos ahora con los canales ligando dependientes como su nombre los dice va a llegar a una molécula química un ligando y una vez que esta se una a nuestro receptor o a este canal iónico pues va a generar su apertura y por lo tanto van a pasar guiones ok ahora donde se va a unir este ligando puede ser un ligando extracelular como por ejemplo neurotransmisores o incluso algunas hormonas pero es más común en neurotransmisores y lo veremos en sinapsis o el ligando puede ser a nivel intracelular a través de segundos mensajeros procesos de transducción de señales ok según el segundo mensajero por dentro e igual permite su apertura bien y por último tenemos a los canales voltaje dependientes estos los veremos un poco más en electrofisiología y excitabilidad celular pero como su nombre lo dice dependen de un cambio eléctrico a través de la membrana para que se puedan abrir y esto se va a lograr gracias a que en el dominio transmembrano esto que ven acá vamos a tener aminoácidos bueno cadenas de aminoácidos con una misma carga y que por ejemplo cuando estén entrando iones ok y generen un cambio en el interior de la membrana pues van a permitir su apertura ok según sea el canal en específico entonces modificaciones en el voltaje intracelular o potencial de membrana pues va a permitir su apertura o cierre y recuerden que este también se puede inactivar ok hasta aquí tienen alguna duda con los canales iónicos si disculpa me puedes repetir el ejemplo del mecano activo sí perdón no te escuché una disculpa me puedes repetir el nombre del ejemplo que diste del mecano activo del mecano activo es el canal de potasio se llama en puntas porque se encuentra en la parte más apical de estos cilios de las células ciliadas del oído interno ok los que les haya puesto acá de que se deformen con el tacto los pueden encontrar como canales que se llaman tipo piezo esto los vamos a ver más en somatosensibilidad ya un tema más avanzado del sistema nervioso pero es nada más para poner algunos ejemplos vale no es necesario que en este momento los tengan presentes ok gracias bueno pues ahora vamos con el último ejemplo que tenemos de proteínas transportadoras que son los transportadores valga la redundancia estos vean hasta aquí el poro siempre está abierto es como una dona el canal es como que siempre está abierto pero nada más le pongo una compuerta y se puede abrir y cerrar pero ya hablar de un transportador este nunca va a tener una vía continua y es su principal característica nunca va a tener una vía continua piensen que van a ser como un sistema de engranajes vamos a poner aquí una rueda dentada de engranaje y aquí vamos a poner otra bueno un poquito chueca pero ya está son engranes vean estos van a ser como dientes como un cierre que va encajando pero cuando yo quiero abrirlo primero lo que tendría que hacer es abrir el lado extracelular y entonces en este caso abriría primero esta parte piensen que es ahora como una u y después esto lo que pasaría a hacer es cierra la parte de arriba y abre la parte de abajo y entonces ya está metiendo el soluto o sacando según sea el caso pero vean que nunca 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 hay una vía continua aquí o cierra en un principio y acá o cierra en un principio veamos acá ya con el ejemplo vean como está abierto solamente el lado extracelular llega el soluto se une a un sitio específico que es lo que sucede después se cierra el lado extracelular y una vez que cierra el extracelular y ya no tengo vía continua se abre el intracelular y al abrirse el intracelular este sale y nuevamente vean nunca hay una vía continua se cierran ambos y después solamente se abre el extracelular ok entonces dado que se tienen cambios conformacionales muy pero muy específicos su transporte máximo es limitado porque solamente va a poder mover de pocas moléculas en pocas moléculas puede mover de una hasta máximo cinco o siete moléculas por cada ciclo es decir por cada ciclo de cierre y apertura puedo pasar hasta siete moléculas mientras que con un canal o un poro un cierto tiempo que abra pues ya pasaron demasiadas moléculas esa es la principal diferencia entonces tenemos cambios conformacionales y nunca una vía continua ahora estos son muy pero muy selectivos a ciertas moléculas si es un canal pero en un transportador para potasio y sodio solamente potasio y sodio se puede acoplar si es para glucosa y aminoácidos solamente glucosa y aminoácidos se pueden unir y por último estos pueden tener o no una función ATP es decir que hidrolicen ATP ok y de acuerdo a esto si hidrolicen no ATP podemos tener distintas familias de transportadores vamos a iniciar con los acarreadores de soluto o también abreviados los pueden encontrar como los SLC estos no hidrolizan ATP ok y puede tener distintos tipos de transporte esta clasificación es muy importante que la tengan porque nos habla de la cinética respecto a la dirección de hacia dónde va a ser este transporte un uniportador como su nombre lo dice solamente va a transportar a un solo soluto un solo soluto hacia una sola dirección un soluto una dirección algún ejemplo de estos tenemos a los GLUTs estos transportadores también reciben el nombre de facilitadores ok por ejemplo los GLUTs que son para la glucosa pues entra la glucosa hacia un solo sentido y ya ok ahora vamos con el siguiente ejemplo que es un sinportador sinportador es que son dos o más solutos pero hacia una misma dirección misma dirección en este caso por ejemplo un sinportador tenemos al SGLT SGLT que es el transporte de sodio y glucosa ok es decir mete sodio y mete glucosa hacia el mismo sitio ok y por último ah bueno estos sinportadores también pueden recibir el nombre de cotransportadores cotransportadores ok y por último un antiportador este va a transportar dos o más solutos pero en distintas direcciones distintas direcciones un ejemplo de esto es el antiportador o intercambiador sodio calcio que se llama NSX es decir este mete sodio normalmente en la célula cuando está al mismo tiempo sacando al calcio estos también reciben el nombre de intercambiadores ok entonces puede ser un importador o facilitador puede ser sinportador o cotransportador y por último antiporte o intercambiador ok alguna duda con estos puede regresar al anterior este diapo claro bien entonces estos que les comentaba perdón los SLC no tienen actividad ATPasa vale ahorita veremos a los que si tienen actividad hidrólisis de ATP perdón ibas a mencionar algo no nada más muy bien entonces vamos ahora con los que si hidrólisis en ATP que son las famosas ATPasa o bombas las bombas también se clasifican y esas pueden ser bombas de tipo P de tipo F y de tipo H o V ok las de tipo P que son las más comunes que vamos a ver por ejemplo son las que nos ayudan a generar gradientes de ciertos iones ejemplo de esta tenemos a la bomba sodio y potasio a la bomba de calcio a la bomba de protón potasio ok que es como la que tenemos para la secreción de jugo gástrico entre otras más las bombas tipo F sintetizan ATP ok a través del transporte de protones esta la más importante o ejemplo es la que tenemos en la mitocondria ok que es que forma parte de nuestra cadena transportadora de electrones ok entonces esta es quien realmente nos ayuda a generar ese ATP con todos los electrones que se están moviendo y por último tenemos a las bombas de tipo H o V si es que son células vegetales que estas como su nombre dice se encargan de transportar protones ok ahora estos protones lo que van a hacer pues es acidificar algún medio y estos los vamos a encontrar principalmente en lisosomas y endosomas es decir son intracelulares ok ahora otra molécula que puede hidrolizar ATP pero no es realmente una bomba son las transportadores de unión ATP o también transportadores llamados transportadores ABC ok estos no se puso la imagen estos piensen que forman un dominio a través de la membrana vamos a poner aquí una membrana es supongamos el transportador y aquí tenemos a lo mejor otro dominio ok estos piensen que son como que canales pero que tienen función de hidrolizar ATP ok por ejemplo el más común es el CFTR el transportador de la conducción para la fibrosis quística este lo que hace es mover cloro ok y se llama así porque está mutado justamente en esta enfermedad entonces este no tiene esta estructura de transportador es más bien como un canal piensen que es como una combinación de un canal pero que hidroliza ATP por lo tanto hay que tener pues esta distinción aquí tenemos muchos ejemplos estos también sirven para el transporte de algunos antibióticos otros medicamentos en algunos casos tienen en correlación clínica de que se puede asociar a resistencia tumoral por ejemplo cuando se dan cierta quimioterapia hay ciertos tumores que expresan estos y empiezan a sacar a ese quimioterapéutico y pues no le hace nada ok el más común es el CFTR y de este nada vamos a mencionar la correlación clínica este lo encontramos entre muchos otros tejidos en la vía respiratoria en los bronquios y en la tráquea bueno pues en la vía respiratoria tenemos que tener moco para que no entren partículas que puedan ser nocivas ok y también para que pues si hay por ahí bacterias o algún otro microorganismo queda atrapado y se pueda eliminar posteriormente para que exista un moco también debemos que tener agua pues para que este sea fluido porque pues cuando el moco no es fluido ustedes se han dado cuenta si es que han estado enfermos el moco espeso que se empieza a hacer como flema pues es difícil de sacar se queda pegado y si se queda pegado favorece pues la la colonización bacteriana ok favorece su crecimiento y por lo tanto una infección un poco más grave entonces que es lo que sucede con esos pacientes como no suelen sacar cloro y no suelen sacar a donde va cloro va el sodio y si no va sodio no va el agua es una cadenita pues al no tener ese transporte el moco va a ser muy pero muy muy espeso entonces pues van a tender a ser bronquitis y neumonías muy constantes esos transportadores también se pueden encontrar en las glándulas sudoríparas en el páncreas y en algunos transportes transportares del intestino delgado ok de aquí la importancia de tiene mucha otra correlación clínica la fibrosis quística pero para ejemplo yo creo que queda muy bien esto de la función respiratoria ok hasta aquí tienen alguna duda con las proteínas transportadoras que tenemos son tres poros canales y transportadores puedes regresarle a la anterior por favor claro ah ok no nada más de eso muy bien entonces pues vean aquí tenemos el resumen de la comparación entre estas tres proteínas vemos como por ejemplo un poro siempre está abierto su transporte máximo vean por segundo es pues muy 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 grande ok un canal es como si fuera un poro pero con una compuerta y su transporte pues va a depender de el ciclo de apertura y cierre de esa compuerta pero sigue transportando muchos iones y vean que el que todavía más complejo de estudiar son los transportadores porque eso solamente pueden transportar hasta cinco moléculas por cada ciclo y vean que en un segundo pueden ser de 200 hasta 50 mil muy pero muy muy pocas comparadas con un poro o un canal ok ahora si vamos con el tipo de transporte a través de la membrana hasta ahorita solamente hemos visto que proteínas y la composición de la membrana tiene ok entonces el transporte a través de la membrana lo podemos clasificar en si este es activo o es pasivo y en nuestra primera sesión de fisiología ya mencionábamos estos términos que hacen referencia a que si el proceso utiliza o no energía es decir a través de hidrólisis de ATP para ir en contra de ese gradiente que normalmente genera la entropía molecular entonces el transporte pasivo es aquel que no realiza hidrólisis de ATP no hidrólisa ATP pero ojo no confundir es el transporte que no utiliza energía porque el transporte pasivo si utiliza energía pero esa energía es de otro tipo que es la energía cinética esa que tienen las puras moléculas por el simple hecho de estar en algún lado es decir las moléculas cuando se están moviendo ok chocan entre ellas y tienden a dispersarse lo que decíamos no tienden hacia el desorden pues esa energía cinética se ocupa para que se pueda tener ese transporte ok entonces no no confundir que no utiliza energía ok solamente no utiliza hidrólisis de ATP que es energía interna a través de oxidación vale ahora este transporte pasivo vean puede estar o no mediado por proteínas de las que ya hemos mencionado si no está apoyado por ninguna proteína le vamos a denominar difusión simple es decir que las moléculas atraviesan la membrana lipídica sin ningún problema y cuando estas no pueden atravesar a esta necesitan una proteína que les ayude y vean que la proteína que les puede ayudar es un canal iónico un poro o podemos tener la difusión facilitada quien creen que de la difusión facilitada que les suena facilitado una proteína un facilitador ¿no? y el facilitador que dijimos que era de canal no es un transportador ¿de qué tipo? un importe ¿verdad? eso de que nada más es una molécula hacia un solo sitio es un importe o facilitador ¿dónde le encontramos? en la difusión facilitada entonces aquí vean el transporte pasivo puede ser con canal con poros o con un importador pero vean que no hay ni sin importador y vean que no hay ni intercambiador mientras que veamos el lado del transporte activo este sí o sí va a requerir de ayuda de algo y este puede ser una proteína y cuando utiliza proteínas lo podemos clasificar en primario cuando la proteína realiza hidrólisis de ATP directa porque tiene la capacidad ATP pasa y aquí en quien encontramos de acuerdo lo ya visto a la bomba de potencia ok a cualquiera de las bombas o cuáles son los otros transportadores empiezan con A y terminan con BC muy bien los transportadores ABC excelente y ahora vean cuando el transporte utiliza transporte activo utiliza proteína pero no hidroliza directamente el ATP aquí vamos a encontrar a dos que son a los cotransportadores o a los intercambiadores ok y estos porque no realizan hidrólisis directa porque acuérdense que la función principal de la bomba y principalmente la tipo P es generar gradiente pues este transporte activo secundario indirectamente utiliza el gradiente que genera el primario entonces se puede decir que si no funciona el transporte primario tampoco funciona el secundario porque necesita de ese gradiente que genera el primero si queda claro esto que acabo de mencionar de por qué depende el secundario del primario podrías podrías repetirlo por favor claro vamos a poner aquí un esquemita vean esa es una célula y le vamos a poner una bomba sodio y potasio acá la bomba sodio y potasio la vamos a ver más adelante pero se encarga de sacar sodio y de meter potasio ok está sacando sodio ese es el transporte activo primario del que está en verde pues ahora voy a poner uno en color azul que es el transporte activo secundario hablemos del cotransporte sodio glucosa del SGLT van al mismo sitio vean aquí el sodio se mantiene bajo porque la está sacando la bomba sodio y potasio está generando un gradiente acuérdense que un gradiente es una diferencia de algo en este caso diferencia de concentración pues el transporte activo secundario lo que va a hacer es aprovechar este gradiente de poco sodio dentro de la célula para que meta sodio y a su vez meta glucosa ese es el SGLT transportador de sodio glucosa ok y entonces qué pasaría si yo por alguna razón bloqueara a la bomba sodio y potasio qué pasaría con ese sodio que normalmente está sacando se acumula aumenta su gradiente eso aumenta ya no se mantiene bajo y creen que sirva el SGLT para meter glucosa contrario ya no verdad porque el sodio entraba porque se mantenía bajo por la bomba y como ahora ya no va a estar bajo el sodio qué va a pasar con el transporte pues ya no va a poder meter y por lo tanto si no mete el sodio pues no va a entrar esa glucosa ahora sí ya queda claro el transporte secundario depende del primario porque genera el gradiente inicial ¿vale? si ya queda un poquito más o ahorita sacamos otro ejemplo si no podría dar otro ejemplo por favor claro vamos a ver vamos a ponerlo acá ahí está la célula iniciamos nuevamente con la bomba sodio y potasio acá está la bomba sodio y potasio saca sodio acuérdense que el sodio dentro de la célula es muy pobre es de 15 y esto principalmente porque la bomba sodio y potasio lo está sacando y el potasio es mucho en parte también porque lo está metiendo la bomba sodio y potasio ahí está entonces para que funcione el secundario vamos a poner el mismo ejemplo nada más que no vamos a ir más lento para que sirva el secundario por ejemplo el sodio su gradiente es que deba entrar porque afuera tengo 145 entonces la tendencia del sodio es a entrar ¿ok? entonces este sodio si puede entrar y este acople del sodio que entra lo aprovecha la glucosa también para entrar pero el sodio solamente entra cuando se mantenga baja la concentración porque es mayor 145 a 15 y acuérdense que las cosas tienden al desorden y va a ser mucho más fácil que tenga desorden de donde hay más a donde hay menos acuérdense el principio de los core concepts el gradiente ¿ok? ahora ¿qué pasa si yo bloqueo la bomba sodio y potasio? ¡BAMS! el sodio poco a poco va incrementando porque ya no lo estoy sacando entonces incrementa 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 entonces si ahora yo tengo mucho sodio adentro ¿creen que el sinporte pueda meter al sodio y la glucosa? no ya no ¿verdad? porque ya dijimos este va de donde hay más a donde hay menos pero si ahora ya hay más porque se acumuló dentro de la célula pues ya no va a poder entrar entonces ya tampoco el transporte secundario va a funcionar por eso es que el transporte secundario depende del primario ¿por qué depende del primario? porque el primario es quien genera el gradiente inicial para que funcione el secundario no sé ahorita si ya queda un poquito más claro es que tengo creo que por ahí una imagen si no ahorita la retomamos o sea que los secundarios no pueden hidrolizar ATP exacto es una de las características aquí dice no hidroliza ATP ok y tenemos a los cotransportadores e intercambiadores que dijimos que pertenecen a la familia de los SLC ok que no hidrolizan ATP ahora si ya quedó entonces ¿por qué ocupan energía? porque dependen del primario y el primario si hidroliza ATP ¿vale? sí gracias bueno si no ahorita lo vamos a explicar con otro cotransporte ¿vale? y vean por último el transporte activo dijimos que sí o sí necesita ayuda de algo si no es una proteína pues va a utilizar el transporte vesicular este transporte vamos a poner acá una célula es una célula y aquí por ejemplo va a ser un transporte macro 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 molecular porque va a meter mucho muchas sustancias no discrimina no es específico y aparte pues va tanto agua va como de todos los solutos pues va de todo lo que hay en el líquido extracelular entonces lo que va a hacer es que poco a poco lo va comiendo y lo cierra a través de una endocitosis esa endocitosis puede ser mediada o no por un receptor ok es decir puede que solamente haya endocitosis cuando hay un estímulo o que siempre esté endocitando y cuando la endocitosis es todavía para moléculas mucho más grandes e incluso para microorganismos tenemos la fagocitosis que es común en las células inmunes en los macrófagos y los neutrófilos también la otra parte es sacar contenido a través de vesículas para esto pues bueno tenemos nuevamente la célula K entonces una vez que ya lo tomó todo piensen que ahora lo va a vomitar ok y esta exocitosis igual puede ser regulada o siempre estar eliminando vale en esto no nos vamos a enfocar ya que lo veremos en el tema de sinapsis en neuronas pero pues pues nada más consideren que también a final de cuentas es una forma de transportar cosas a través de la membrana solamente que es a nivel macro no es específico y no nos compete en este caso que es a través de transportes mediados por proteínas muy bien entonces pues vamos a iniciar con el transporte por difusión simple primero rescatar el concepto de difusión acuérdense que difusión es el movimiento de moléculas de un lugar de mayor a menor concentración debido a su energía cinética molecular piensen que aquí donde tenemos en esta primera imagen en el área tenemos muchas moléculas que están pegaditas muchas muchas y entre ellas se están chocando acuérdense que la tendencia de las moléculas es a moverse a chocar entre ellas pues entonces lo que ellas quieren es tener la mayor el mayor espacio posible para que pues choquen lo menos posible entonces pues esas van a empezar a moverse donde están más a donde hay menos y esto hasta cuándo hasta que en todo nuestro volumen o nuestro contenedor se encuentren distribuidas de forma aleatoria con igual proporción esto es la difusión el movimiento molecular debido a su energía cinética ok de un sitio donde hay más concentración o mayor número de moléculas a donde hay menor número de moléculas la difusión no siempre está restringido a la membrana comentamos en algún momento que si nosotros en nuestra habitación nos echamos perfume por ejemplo nos vamos a una esquina y nos echamos perfume inicialmente va a oler mucho en esa esquina pero tras el paso del tiempo ese perfume va a difundir y al final se va a encontrar distribuido en igual proporción dentro de toda la habitación y entonces pues ya todo el cuarto va a oler ya no solamente la esquina ok la difusión también sucede por ejemplo cuando tienen una pastilla y esta la vierten en un vaso con agua pues de donde están todas las moléculas todas comprimidas en la pastilla pues después se van a ir diluyendo ok distribuyendo a lo largo de todo el vaso y al final va a quedar como una solución homogénea esto es difusión ahora sí si hablamos nosotros de difusión simple que es aterrizado a la membrana celular pues es este movimiento igual de moléculas de un lugar de mayor concentración a menor concentración ok pero que se va a dar a través de la membrana lipídica esta difusión simple está respaldada por la ley de Fick la ley de Fick siempre la van a escuchar cuando se tenga que hablar de difusión porque es la ley que la respalda y esto vean siempre que veamos una fórmula siempre es más fácil entenderle a los símbolos y de ahí salen los determinantes por ejemplo la ley de Fick nos dice que es igual al área de superficie por el gradiente de concentración por la permeabilidad de la membrana ok es decir si nosotros tenemos una mayor superficie es mucho más probable que puedan atravesar más moléculas que en comparación con una superficie pequeña por un gradiente de concentración de donde hay más a donde hay menos ok y entre más haya en algún sitio y menos haya en el otro sitio va a ser mayor el grado de transporte por eso es que ante mayores gradientes mayor fuerza impulsora va a tener ese transporte y por último la permeabilidad de la membrana acuérdense que esa es una de las funciones de la membrana que sea permeable a ciertos solutos ¿de qué depende de la permeabilidad? bueno pues primero de la composición de esta acuérdense que es de carácter lipídico por lo tanto nos interesa saber el grado de liposolubilidad de ese soluto si se lleva con las grasas con los lípidos pues va a atravesar fácilmente ¿quiénes son algunos casos de estos? pues igual lípidos tenemos a los gases como el oxígeno el dióxido de carbono otras moléculas como lo pueden ser hormonas pero hormonas lipídicas como las hormonas de origen esteroideo hormonas sexuales ok tenemos el cortisol la aldosterona entre otras que tengan como base de estructura el colesterol pueden atravesar las vitaminas liposolubles por ejemplo la vitamina A la D la E la K etc todo lo que se lleve con la grasa puede pasar fácilmente otra cosa que también nos interesa es el tamaño molecular es mucho más fácil que atraviesen moléculas muy pequeñas como son los simples gases en comparación con moléculas un poco más complejas una proteína nunca va a pasar a través de un transporte por difusión simple porque la molécula pues está muy muy grande aparte de que puede tener estructuras polares que no se lleven con la bicapa lipídica ya dijimos gradiente de concentración etcétera etcétera ok entonces factores que favorecen la difusión un área de superficie grande un gradiente de concentración pues vaya grande o considerable una un grosor de membrana pequeño ok entre más pequeño sea el grosor piensen que menos le va a costar a la molécula atravesar si la membrana es muy gruesa pues obviamente esa molécula para que atraviese le va a costar más tiempo ok una molécula una membrana más delgada las liposolubilidad de las moléculas es decir que se llevan con la grasa que no sean polares que no sean hidrofílicas ok esos son los principales factores que afectan a la difusión simple ahora si nosotros quisiéramos ver la cinética de este transporte veríamos un transporte similar a este la línea verde vean por ejemplo que el transporte es proporcional con el gradiente de concentración por ejemplo si yo tengo de potasio adentro de la célula 140 y afuera tengo 4 pues el potasio tiende a salir ahí está supongamos que esa es la magnitud de esa flechita que estoy poniendo y es constante supongamos que ese trazo más o menos aquí nos diría aquí pero si ahora yo le pongo afuera de la célula le pongo uno de potasio y adentro siguen siendo 140 ¿cómo creen que sea esa difusión mayor o menor? mayor mayor ¿verdad? porque acuérdense gradiente es diferencia la diferencia si aquí era de 136 aquí la diferencia va a ser de 139 entonces aquí va a salir más potasio ok ahora si nosotros aumentamos el potasio intracelular que también digo acuérdense que en condiciones basales no se puede modificar lo intracelular pero para términos de ejemplo lo vamos a hacer por ejemplo ahora ponemos 200 de potasio intracelular pues va a salir pues aún más ¿no? porque la diferencia ahora de cuánto va a ser de 196 entonces entre mayor sea el gradiente mayor sea la diferencia mayor va a ser el el grado de difusión ok entonces nunca 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 se va a saturar va a ser proporcional va a ser una relación lineal vean va a crecer en esta línea recta eso es de acuerdo a su cinética hasta aquí ¿tienen alguna duda con difusión simple? creo que todo bien muy bien vamos ahora con la difusión facilitada facilitada porque se va a dar por un facilitador y un facilitador es un transportador y un transportador si recordamos sus características tiene un transporte limitado porque depende de ciclos conformacionales ciclos conformacionales acuérdense que nunca está abierto nunca está abierto de forma continua ¿no? entonces depende de este de transporte como tipo de engranaje que mencionamos entonces al ser un transporte limitado ese transporte se puede llegar a saturar y si ustedes recuerdan sus clases de bioquímica en cinética de enzimas de acuerdo con la constante de Micaelis pues va a llegar en algún momento donde por más soluto que yo le meta este ya no va a ser capaz de pasarlo al otro lado de la membrana porque va a llegar al momento donde dice sabes que ya no puedo me saturé y entonces ya no va a suceder ese paso esto si lo aterrizamos un poco más a algo aplicable nos vamos a ir a nivel renal con el transportador de glucosa ok que es el SGLT vale ese ya dijimos que va con sodio y glucosa bueno pues resulta que cuando la glucosa se encuentra en concentraciones normales en plasma es decir hasta 100 o 120 nosotros en la orina nunca vamos a ver glucosa porque toda la glucosa se reabsorbe en el riñón pues resulta que cuando nosotros sobrepasamos 200 miligramos de glucosa ok algo común por ejemplo en pacientes diabéticos que suelen manejar concentraciones muy elevadas vean que es lo que va a pasar en un principio esta es la parte de transporte máximo que vamos a tener de 400 ok vean que cuando nosotros tenemos 200 de glucosa ya vamos a tener aparición de glucosa en orina porque de todos los transportadores pensemos que tengo ahí supongamos que tengo 5 transportadores ahí está 5 y en un principio a lo mejor con con 100 vamos a poner con 100 todos reabsorben todo ahí está con 100 todos reabsorben todo está en verde y nada queda en la orina vamos a ver que es lo que pasa con 200 pues con 200 resulta que ya se saturó el primer transportador los demás a lo mejor si siguen reabsorbiendo pero que va a pasar mayor a 200 ya voy a empezar a tener glucosa en orina a eso se le llama umbral umbral es cuando empieza a aparecer el soluto en este caso a través de la excreción de orina ok ese es umbral cuando empieza a aparecer y esto es porque ya se está iniciando a saturar el transporte a lo mejor aquí en este ejemplo el primerito pero ya se está saturando ahora vamos a ver el siguiente concepto que es el transporte máximo lo voy a poner con azul pues resulta que ahora nosotros tenemos más de 400 de glucosa entonces si el primero ya estaba de por sí saturado se satura ahora el segundo el tercero el cuarto resulta que yo tengo ya todos saturados ya no se va a reabsorber más glucosa por más que yo quiera entonces vean mientras más esté creciendo la concentración llega un momento donde ya no está reabsorbiendo y entonces todo a partir de este momento va a pasar directo a orina ese es el transporte máximo cuando ya todos mis transportadores están saturados ahora ahora si todos los transportes están saturados ¿cómo va a ser la concentración de glucosa en orina? elevada mucho mayor ¿verdad? y entonces ¿qué es lo que suele pasar en diabéticos pues descompensados? ok que tienen las famosas PES ¿verdad? ¿y cuáles son estas? polioria polidilcia polifagia pérdida de peso entonces pues la poliuria es justamente por eso porque como ya no se está reabsorbiendo la glucosa y se está tirando la glucosa lo vimos en la sesión previa de electrolitos es osmóticamente activa está arrastrando agua y entonces al arrastrar agua porque no se reabsorbe está aumentando el volumen de orina ok ¿qué va a pasar con la osmolaridad en sangre? pues como ya sacó mucha agua ¿qué pasa con el sodio? se queda concentrado y entonces ¿cuál es uno de los mecanismos de respuesta a un aumento de la osmolaridad? a ver si recuerdan es creciente de aumento de la osmolaridad dijimos que eran dos aumento de volumen ok lo que yo quiero compensar es aumentar el volumen de agua pero ¿cómo lo haría? ¿con qué respuestas? con la sed ¿verdad? entonces nos da sed porque estamos más concentrados y con la sed lo que queremos hacer es tomar más agua y al meter agua nos estamos diluyendo ok entonces de ahí viene la polidipsia mucha sensación de sed ok mucha mucho acto de consumir líquidos ¿vale? y vean que todo eso depende pues de la simple cinética de un transportador en resumen la difusión facilitada o cualquier otra que depende de transportadores va a tener una cinética similar a esta los transportadores entonces se saturan en comparación con la difusión simple que nunca se va a saturar el límite pues va a ser el infinito por así decirlo ¿vale? mientras que en este caso el transporte máximo pues va a depender de la saturación de esos transportadores que yo tenga ok cuando se saturen pues ya no van a ya no va a mover para nada el soluto en cuestión ¿si queda claro entonces esa cinética del transportador? si muy bien vamos ahora con el transporte activo de esto pues nada más recordar el ejemplo claro la bomba sodio y potasio y de esto solamente mencionar que pues se encarga de sacar tres iones sodios y meter dos iones potasio si se dan cuenta está sacando una carga extra potasio tiene carga positiva sodio también pero al sacar tres respecto a dos queda menos una carga interna ok entonces ¿qué es lo que está haciendo? son dos sus principales funciones la primera es generar gradientes para el sodio y para el potasio es decir que el sodio vamos a poner aquí extracelular esté elevado pero intracelular sea bajo y que el potasio extracelular sea bajo pero intracelular sea alto genera el gradiente ok estar en contra y ya vimos que este gradiente pues nos va a ayudar a que todo se mueva hasta el transporte pasivo ¿verdad? y la segunda función es lo que comentamos respecto a la carga como está generando una carga negativa interna nos va a ayudar y es un tema que veremos más adelante a generar un potencial de membrana es decir una diferencia de carga eléctrica del interior de la célula respecto al exterior este lo vamos a ver más a fondo después solamente recuerden que son sus dos principales funciones generar gradientes de concentración ok y esto asociado a cambios de potencial de membrana y ojo si yo genero gradientes de concentración para el sodio también estoy regulando de forma indirecta el volumen de líquido intracelular entonces pues vamos a ver la correlación clínica que podemos tener hay ciertas sustancias que bloquean a esta bomba sodio y potasio a estas sustancias se les llaman digitálicos digitálicos algunos nombres que van a encontrarse mucho es la guabaína esta que aparece acá guabaína la digoxina y el digital entonces esto lo que hacen es bloquear la bomba sodio y potasio ¿qué creen ustedes que pase si nosotros bloqueamos a esta bomba? nada más recordemos las funciones primarias ¿qué es lo secundario? bueno muy bien ya no vamos a tener gradiente de sodio ni de potasio ya no va a haber si ya no hay gradiente de sodio el sodio ya no se va a estar sacando se queda acumulado dentro de la célula y si el sodio se acumula ¿qué dijimos en la sesión previa? a donde vaya sodio va el agua ¿verdad? y si el sodio ya no se está sacando de forma efectiva ¿qué va a pasar con esta célula? va a aumentar el líquido intracelular exacto se hincha ¿no? y cuando una célula se hincha ¿cómo se le llama ese efecto? efecto se aumenta el líquido intracelular hipotónico eso efecto hipotónico excelente entonces si bloqueamos la bomba de sodio y potasio el efecto va a ser hipotonicidad de la célula se hincha porque ya no se está eliminando el sodio pero otra cosa ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? ya nos están eliminando esta carga ¿verdad? negativa además entonces pues va a modificar el potencial de membrana vamos a ver después que el potencial de membrana menos del 5% corresponde a la bomba pero pues bueno es importante que lo consideremos ya que genera los gradientes iniciales es tema de sesión adelante solamente ténganlo por ahí anotado para que lo retomemos muy bien entonces esto es lo que sucede cuando bloqueamos la bomba de sodio y potasio y por último el transporte activo secundario vean que aquí ni siquiera para comentarlos porque son demasiado los transportadores que tenemos tenemos intercambiadores algunos que se les van a ser muy conocidos el intercambiador sodio y calcio este lo vamos a encontrar en células musculares ok en el corazón por ejemplo nos ayuda a la contractilidad cardíaca el calcio se utiliza para contracción en el músculo esquelético también nos ayuda para la relajación entre muchos otros sitios más en el riñón también le encontramos para reabsorber calcio y demás tenemos otros intercambiadores como por ejemplo el de cloro bicarbonato esos nos ayudan para la regulación del estado ácido base al igual que el intercambiador de sodio protón o NHE estos son muchos para regular el estado ácido base el NH3 por ejemplo es el principal mecanismo para la reabsorción de sodio en el túbulo proximal ya lo veremos en fisiología renal entre muchos otros más mientras que de cotransportadores pues podemos encontrar el SGLT que es el principal mecanismo de reabsorción de glucosa y que incluso ya vimos su cinética en la diapositiva previa que este suele saturarse tenemos también el transporte de sodio potasio de los cloros reabsorción de aminoácidos igual a través de sodio aminoácido entre muchos otros casos más entonces estos son demasiados y los iremos viendo respecto a la fisiología que en su momento corresponda ok entonces en resumen vean que tenemos el transporte pasivo este puede ser una difusión que atraviese directamente la celular cuando las células suelen estar juntas por uniones intercelulares a veces surge un transporte que se llama paracelular que este realmente no atraviesa la célula sino pasa entre células la difusión facilitada que ya lo vimos que es cuando un transportador SLC que es el facilitador y vean el transporte activo puede ser primario secundario primario si es que utiliza una bomba o un transportador ABC y secundario cuando tenemos los cotransportadores o intercambiadores en tabla de resumen nos quedaría más o menos algo así a manera pues ya valga la rancia de resumen transporte pasivo transporte activo nos dice si está a favor de gradiente si requiere proteína transportadora si requiere hidrólisis de ATP si se satura si es específico y algunos ejemplos que fuimos mencionando ok y eso sería todo para esta sesión no sé si tengan alguna duda ¿qué es? eso sería todo